Y nos despertamos con esta noticia no muy buena para los llanos orientales, para los viajeros. Se complica la reapertura de la vía, una nueva caída de piedras y tierra en el kilómetro 64 afectó la carretera Bogotá-Villavicencio. Y en la zona pues continúan largas filas de vehículos atascados que están esperando desde hace varios días. Héctor Rojas, con este nuevo derrumbe hay posibilidades de paso como estaba previsto que han dicho las autoridades de COVID-ANDES. Adelante. Pues mire Catalina, hasta el día de ayer este punto que era el más crítico se habían hecho las labores de limpieza y se había recuperado. De hecho inclusive COVID-ANDES había informado que el punto más crítico hasta el día de ayer era el kilómetro 58 pero las lluvias de las últimas horas pues ahora impiden el paso en este sector conocido como túnel falso. Pues queremos mostrarle la situación porque muchos vehículos comienzan a llegar hasta este punto, transportadores que están esperando dar la apertura de la vía. Muy buenos días, ¿les preocupa nuevamente la situación este derrumbe? Claro señor, harto, harto, harto. ¿Qué trae usted de carga? Lichigo, cebolla, papa, criolla. ¿Cuánto tiempo en este punto? Desde las 3 de la tarde de ayer. De ayer llegó. ¿Usted llegó en las últimas horas también? Llega a medianoche. ¿Qué le dicen las autoridades en este punto sobre el derrumbe? Que sí, que sí van a dar vía ahorita, que van a habilitar la vía. ¿Están esperanzados? Sí señor, claro. ¿Qué tipo de carga trae usted? Hierbas medicinales. ¿Dónde debe entregar eso? En Villavicencio. ¿A qué horas? Si Dios quiere por ahí tipo 10 porque si no se quema la hierba. ¿Se podría dañar? Sí señor. Pues precisamente vamos a mostrarles en el siguiente informe el recorrido que nosotros hicimos durante el día de ayer. Más de 200 vehículos en su gran mayoría de carga y que estaban represados en la vía al llano fueron evacuados. Primero pasaron los que se dirigían a Bogotá y luego se dio paso a los que debían cruzar por Villavicencio y que se vieron afectados por los cierres. Desde el martes que me vine de Granada Meta nos pararon, ahí no nos dieron vía y hasta hoy nos dieron vía a los que traíamos productos perecederos. Las condiciones y trabajos en la vía permitieron la evacuación exclusiva de los viajeros represados para que pudieran movilizarse entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde y de 5 a 6. ¿Cuánta plata más o menos pierde por no mover esta mercancía a tiempo? Nosotros diariamente 60 mil pesos es uno de conductor, pero el carro también pierde mucho parado. Personas y animales se vieron afectados por los deslizamientos que se presentaron desde el domingo y que obligaron a mantener la vía cerrada. Los pollos que estaban esperando el alimento que traía don José David también sufrieron. Los pollos empiezan a bajar de peso, no tienen comida y ya empiezan a morir. De los 21 derrumbes que se presentaron en la vía al llano, el más crítico fue el del kilómetro 58. En este lugar se reforzaron los trabajos con maquinaria pesada y operarios para lograr recuperar la movilidad de este importante corredor vial por el que circulan diariamente 11 mil vehículos. Pues mire, en este punto hay cerca de 60 vehículos que están esperando que las autoridades nuevamente le den apertura a la vía. Hasta el momento esto es incierto debido al derrumbe, al nuevo derrumbe que se presentó en el kilómetro 64 más 200. En este punto ya se están realizando las labores de limpieza para ver si en horas de la mañana se puede dar apertura a este corredor vial. En la vía al llano Héctor Rojas, Noticias Caracol. Pero nos vamos Héctor para otro punto de la carretera, Noticias Caracol sigue del lado de los llaneros. Juan Jacobo Castellanos visitó las poblaciones de Acacias y Granada, meta afectadas por este cierre. ¿Qué se encontró? Juan, buenos días. Juan, muy buenos días para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Los dueños de balnearios, de restaurantes, de paradores, de hoteles, están esperando a que hoy abran la vía principal para poder comenzar a recuperar todo lo que han perdido durante esta semana. Reinaldo vende lechona en el sitio más visitado de Acacias, Sumalecón, que muy pocos visitantes tiene por estos días. Los turistas no llegan de Bogotá y para estos llaneros no hay ingresos. Pues normalmente en un día, a esta hora yo ya llevaría la mitad, hasta ahora estoy empezando. La verdad muy turistas. Este es uno de los grandes atractivos turísticos de Acacias, su río. Los comerciantes esperan que este fin de semana los turistas vuelvan a este lugar. Ernesto está vendiendo 10 almuerzos al día, muy poco para él. Por eso cierra temprano su restaurante. Reza para que abran la carretera llano, porque las pérdidas para él pueden seguir sumando. Nosotros estamos perdiendo, o sea, si la vida sigue así cerrada, un promedio de 2, 3 millones de pesos. En Granada los taxistas están parados. Su trabajo ha disminuido en un 80%. Dicen que no hay movimiento de pasajeros en su pueblo. Cierra la carretera nos tiene totalmente afectados. No se mueve gente de San José para Villavicencio ni de Villavicencio para San José. Los paradores de Granada y de Acacias parecen los de un pueblo abandonado, donde el movimiento de clientes es mínimo y el más bajo que se ha visto en los últimos meses. Les quiero mostrar rápidamente la salida por Restrepo. Ustedes la alcanzan a ver allá al fondo. Por acá se conecta con las dos vías alternas, la de Sogamoso y la de la vía del Cisga. Nos dice la policía que están aseguradas y operando a esta hora normalmente. Información desde Villavicencio. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Los llaneros están cansados de los constantes cierres en la carretera Bogotá-Villavicencio y por eso hoy están protestando en la entrada a la capital del Meta. Esneider Rico nos cuenta a esta hora qué es lo que están pidiendo los llaneros. Esneider Rico. Juan Diego y televidentes, buenos días. Pues la gente acá en el Llano está así. El Llano se respeta y el Llano se mamó. Es lo que están diciendo la gente aquí a la entrada de Villavicencio. Esto es en el barrio Galán, en la vía antigua. Y simplemente es por lo que está sucediendo en los cierres en la vía al Llano. Enrique Telles es del gremio transportador. ¿Cómo están? ¿Por qué están protestando? Hombre, estamos protestando porque, dice nuestro Jastad, el Llano se mamó. Estamos secuestrados en Villavicencio, ¿cierto? Por una carretera que lleva más de 60 años con la misma problemática. Ha cambiado. Únicamente nos colocaron tres peajes. Con los peajes más costosos, como dicen los comerciantes, ¿qué están pidiendo? Nosotros perdemos 52 mil millones de pesos diarios en el comercio, en la economía, incluido el petróleo. ¿Pero qué quieren hacer? Estamos pidiendo que se congelen los peajes durante dos años, que haya puente permanente aéreo, que la concesionaria Coviande sea transparente en la información y que sean éticos de la presentación de cuentas del gobierno nacional. Perfecto. Miren, van a ir, Juan Diego, desde aquí, desde este punto, desde el barrio El Galán, subirán por la vía antigua y llegarán hasta el peaje Epipiral. Son aproximadamente 18 kilómetros en los cuales van a ir en marcha y frente al peaje Epipiral van a hacer un plantón. Esto es señal de protesta. Como lo están diciendo, el Llano se respeta porque están cansados de los cierres de la vía al Llano. Información desde Villavicencio. Desde Iderrico, Noticias Caracol.